Desde hace ocho meses, la Secretaría de Gobierno y el Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social excluyeron a 60 afectados de las explosiones del 22 de abril de 1992 de la atención médica y la entrega de medicamentos, denunció Sonia Solórzano, representante del Grupo Unido de Personas con Discapacidad, AC. El Fideicomiso otorga medicinas y atención médica a los 57 integrantes, sin embargo, también apoyaba desde 1993 a 60 afectados que no formaban parte de esa instancia. Sin embargo, la ayuda dejó de darse a los 60 afectados, pese a que la mayoría de ellos son personas de la tercera edad y padecen enfermedades crónicas. Sonia Solórzano precisó que a los 57 integrantes del Fideicomiso tampoco les están dando los medicamentos que les prescriben los médicos. Cuando no hay entrega de medicamentos, no hay estudios, hoy en día si tú me preguntas, no tenemos derecho a estudios especializados, no hay aparatos, no hay órtesis, no tenemos derecho a lentes, es no hay, no hay, no hay, no hay. Medicamentos se nos da en base a lo que nos quiere dar una farmacia que fue contratada y esta farmacia es de Tamaulipas. Por su parte, Norma Esmeralda López, afectada del 22 de abril, dijo que ella sufrió lesiones en la tragedia de hace casi 30 años, pero no recibe servicios médicos ni su mamá tampoco. Por eso nos dan desconocido, porque dicen que nosotros nos estamos sacando su dinero por los medicamentos y las atenciones que nos están dando. O sea, ellos dicen su dinero en cuanto pues somos lesionados todos y el dinero es para la atención de todos. O sea, no sé por qué nos están marcando. Ellos sí, ellos no. O sea, eso se me hace una injusticia en el cual pues todos somos víctimas de ese dolor. El Fideicomiso de Apoyo a los Lesionados del 22 de abril cuenta actualmente con 16 millones de pesos y cada mes se gasta alrededor de un millón de pesos por los apoyos mensuales que se les dan a los 57 lesionados, por lo que también piden al gobierno de Jalisco que se capitalice ese fondo. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias! ¡Gracias!